¡Hey! ¿Qué pasa, crack? Soy From Bueno y este montón de justamente lo dejamos en este momento En el momento en el que estamos yendo hacia la zona de Terraflora, creo que era, o Terra... no sé qué Y como os decía, chicos, estaba pensando en que a lo mejor algún día estos podríamos ir a cambiar de personaje a ver qué tal se notaba Vale, porque pinta que el Donald tiene que ser muy divertido también, ¿eh? A ver, por favor Vale, pasamos de estos dos ahí Me encanta porque en plataformeos se lo curran, pero hay veces que creo que podría mejorar incluso un poquito más, ¿vale? Bien, equivocado ahí de ese ataque de esa planta La verdad es que todo mata aquí, ¿eh? Luego a luego Vale Perfecto ¿Y esto qué es? Dice, sube al alto Aquí no podemos entrar, lógicamente, de momento Vamos a ver Viaja a las puertas ¿Esto qué es? Terrario, paso de los costarabatistas, ¿de acuerdo? Vamos aquí arriba Y chicos, tenemos mucho que hacer, ¿eh? Esto es un poquito más largo de lo que parece Y creo que aquí va a pasar algo Porque si no, se entrarían aquí Una nueva zona, algo nuevo Alguien que no puede entrar Y creo que estos son sus habitantes de Terrario, ¿eh? Dice, cielo, nadie ha pasado por estas puertas En mucho tiempo Sí, diría que hace al menos Dex Cien años Suena razonable, ¿eh? Ahí está, ¿cómo no? Nuevo personaje que conocemos Dex Dice, hola, ¿y quién eres tú? Además de un entrometido Dice, me llamo Dex Y entrar sin invitación es lo que hago ¿Eres un ladrón? ¿Ladrón? Para nada Yo nunca sería un ladrón Soy un contrabandista Ah, claro Eso es mucho mejor Dependiendo de para qué Ey, sarcasmo Me gusta eso ¿Qué haces con esa cara cosa? Eh, busco los viejos túneles De los contrabandistas Para poder entrar a la ciudad de Terrario Dice, un contrabandista Que no sabe dónde están Los túneles de los contrabandistas Mejor búscate otra profesión Dice, no Yo llevo el contraband... Bueno, el contrabandista Contrabando en la sangre Mi tío era contrabandista Antes de que volviese honrado Ey, no puedes preguntarle A tu tío Dónde están los túneles Lo intenté El problema es que el tío Steve No quiere que yo siga sus pasos Pero tal vez Se lo diga a ustedes Dice, sabía que eso iba a pasar Podría preguntarle Dónde están los túneles Contrabandistas Que llevan a la ciudad de Terrario Mmm, sí Necesitamos encontrar La manera de ir a la ciudad de Terrario Dice, solo vayan a Gizmópolis Y allí en los túneles de servicio En el centro Le marqué en el mapa Ok, imposible Es una caminata larguísima Sarcasmo otra vez Me encanta, jaja Le daré una tarjeta Que lleve Para la entrada De los contrabandistas De Gizmópolis También se pueden usarla Para tomar la ruta diferente A través de los campos Ok, tenemos que entrar En aquel lado Ahí, en esa puertecita Me lo voy a venir Donde no nos han dejado Al principio Dice, gracias Dex Nos vemos pronto Tarjeta de acceso Que abre puertas De los contrabandistas Ok Vale, mágico Se puede Vale, misión contra explotada Lo de arriba Vamos Abrimos puertecita ahora Y nos deja entrar Como no Ya sabemos que esto Por lo menos va a superraíles Y sabemos como O donde encontrarnos Nuevo enemigo ahí Con pinchos Vale, por aquí podemos ir Con un poquito más de cuidado Estoy por hecho Que va a haber algo aquí oculto O que vamos a necesitar Recolectar Vale, perfecto Muy buena esa Creo que aquí todavía No podemos entrar No hemos sido estafados Vale, vamos por aquí abajo mismo Tira con los pinchos Vale, de momento No nos hace falta eso Así que pasemos Oye, ¿por qué todo tiene pinchos O quiere matar a Mickey Mouse? En este juego Al mío lo explica Vale, checkpoint Ahí no podemos llegar todavía Supongo que vamos a desbloquear A una nueva habilidad Pero estoy viendo Que van a dar 382 millones de habilidades Espérate Ahí está Justo lo que yo necesitaba No sé a dónde estamos yendo De momento Voy explorando Vale Cuidado Vale, ahí no sirve mucho Y aquí hay algo Vale, parece que no Que no hay nada No entiendo por qué ¿Por qué? Para que podamos volver a esa zona Porque si no No encuentro sentido a esto Vale, tranquilo Vale, ahí no hacía Yo creo que querían Que me enganchara en la pared Pero ahí no hacía falta Ni engancharse Perfecto Más sencillo Vale, tranquilos Es que vamos ahí Ahí pinchos, eh Eso va a estar emocionante Vale Ahí está Perfecto Y cómo llegamos Hasta ahí arriba Vale, vamos a necesitar La habilidad esa Para romper Creo que paredes O algo, eh Cuidado Me ha asustado Vale No me lo puedo creer En serio Sube un segundito Porque me acabo de sentir Estafado No, dos veces no Vale, tranquilos En serio Me han estafado Dos veces Increíble Y ahora cómo subes ahí Ya no puedes subir Ciertamente no puedo subir Qué fail Cuidado ahí con las hojas Que como nos maten las hojas Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo voy a venir, eh Lo voy a venir Lo voy a venir, eh Lo voy a venir Pero, 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 pero ¿Qué? Mirad, menos Menos mal que estamos al lado Lo voy a venir, eh He muerto Por hacer el heal Que lo sepáis Porque estaba viendo la hoja Venir Y en vez de quedarme quieto Hacer así Es ir hacia adelante Pero maldita sea, eh Que en serio Yo no sabía Que me iba a pillar Justamente El cactus Abajo del todo Vale En serio Me has podido saltuir Qué clase de Mickey Mouse Eres tú Me voy a pillar El pato Donald La próxima vez Solo digo eso Vale, bien Abajo Está complicado esto, eh Vale Caemos por aquí Checkpoint Perfecto Menos mal que los checkpoints Son gratis o free Uf Es que he visto el cactus Y he preferido Volver a subir, eh Porque voy emocionadísimo En plan Puedo pasar sin que me pase nada Pero ya veo que no A ver, pajarito Perfecto Ahí está Cuidado Mira el pajarito Como me toca la moral, eh Vale Recogemos esto Esto y esto Quedamos de una Y recompensa de Glimbiz Lista Vamos a verla Casi Casi tenemos desbloqueado, eh Tenemos la mitad Eso desbloqueado Al fin Vale, cuidado Perfecto Aquí seguramente Lo dan la habilidad, eh No creo que falte mucho Eso sí Se está haciendo eterno Esto, eh Vale, aquí no podemos Hacer nada todavía Espérate No podemos hacer nada Esto seguro que es Otra habilidad Que desbloqueamos Más adelante, eh Lo estoy viendo venir Vale, ahí hay otra habilidad Para romper Cuidado en el cactus Perfecto Hay algo oculto, eh Pero también hay algo aquí Descubrí un recuerdo Vale Un aprendiz de hechicero Ah, sí En la película 2000 Cuando tiraba el agua Y Mickey era mago Y quería fregarlo todo Con escobas y todo Sí, ya me acuerdo Vale Izquierda Aquí tiene pinta de haber algo Aunque tenemos que ir para allá Nos dice que sí o sí Es para allá Así que Vamos para acá Que es raíces profundas Biblioteca Vale, aquí nos vamos a encontrar Con alguien ¿En serio? Hermano ¿Por qué me centras ahora Tanto en la vista? No me ha tocado el hitbox Por suerte No entiendo por qué Ahora está todo tan cerca, eh ¿Veis? Ahora me va a hacer fallar Muchísimo más Porque estamos pegadísimos a ellos Vale, checkpoint Me gusta Así cuando muera Por lo menos tendré toda la vida Y nos vamos a encontrar Con la biblioteca ya ¿O qué? Me voy a pasar la vida Aquí para volver Vale Cuidado ahí Perfecto Uf Esto se está haciendo Más largo de lo que parece, eh Llevo 400 de esas Ahora que me doy cuenta 400 casi Otro checkpoint Ahí me dice Por qué me ha hecho el zoom Ahora tan cerca De verdad Odio esto Ahora se aleja Increíble, eh ¿Por qué? ¿Por qué es muy cerca Las plataformas o qué? Biblioteca Vale, perfecto ¿Pero por qué tenemos que volver aquí? Es lo que no entiendo Dice Vuelve Con el tío contrabandista Ok Y eso está Eh ¿Dónde está? Ahí arriba O sea, se quede bloquear Nos va a hacer No, nos va a hacer Ir de un lado hacia el otro Todo el tiempo Tiene toda la pinta De que sí No os quiero engañar, eh Me gustaría deciros que no Pero tiene toda la pinta De que sí Que va a ser Como el mismo mapa Reutilizado Para ir de un lado a otro Pasando Por donde no podíamos pasar Antes que era Este lado seguro Sí, toda la pinta Lo que he dicho Ahora que tenemos la habilidad Pues claro Cuando desbloqueemos La otra habilidad Pues ya nos dejará Vale, mate estas Creo que es por abajo Pero bueno Uy Ahí está Creo que es por abajo No estoy seguro Pero creo que es por abajo, eh O a lo mejor no, eh A lo mejor vamos en buen camino Puede ser Vale Sube ahí Mickey Ahí está Aquí es donde podremos romper Para no tener que dar la vuelta Ahí también Me lo estoy viendo a ver, eh Vale Los ojitos de los contrabandistas Tío del contrabandista Todavía no hemos llegado, eh Vale Ahora hay plataformas que se mueven Esto empieza a ponerse interesante también, eh Espérate Y aquí un sitio secreto Cómo no Vale Pillamos esto Pillamos los pinchos Bien Uf No llego, eh Uf Nos ha dejado justísimo Pero bueno Puedo recoger esas células La verdad Me gustaría recogerlas Mi afán de recoger células De estas chicos Me está matando, eh Me estoy quedando ahí como un obsesionado Edificios administrativos Bibliotecas Ok Saltamos por aquí Vamos a intentar recoger esto Ahí está 418 Perfecto Pensaba yo que no íbamos a llegar, eh Me he chocado sin querer, hermano Vale Si muero aquí Recordadme como un héroe Voy al checkpoint de una Por si acaso Y la banderita está allí, eh Me están dando ganas Pero voy a ir hacia la bandera Primero hacia la bandera Y luego el resto Vamos por aquí Saltamos No me lo puedo creer Que no haya llegado Vale, perfecto Ahora sí Vale, subimos Checkpoint aquí Ayúdeno a carta Perfecto No me lo puedo creer Que no haya llegado Bueno, desde aquí sí que llega Así que Nueva tarjetita Y dice Oxfile Oxfile es una de las mejores académicas de Monoth Y posee una sed de conocimiento insaciable Trabajó en prácticamente todos los oficios de la isla Y busca permanentemente nuevas formas de mejorar y encontrar su verdadera vocación Ok Por aquí no podemos subir Ahí hay una y ahí hay otra O sea, de que hemos sido troleados Porque esto es como un camino secundario, eh Odio, odio muchísimo esto, eh Cuando me hacen estas cosas de troleo, las odio A lo mejor era por ahí arriba, eh Me he equivocado yo Vale No he llegado No he llegado Vale, supongo que tendremos que encontrar en algún momento, ¿no? ¿No ha llegado en serio? Miki, por Dios Ojalá pudiera eliminar enemigos Me vendría mucho mejor para ir más rápido, eh Creo que eso le vendría mucho O le daría muchísimo más carisma al juego Ya le con el lápiz O con el desatascador O alguna cosa así Estaría mucho mejor Por lo menos para el juego Bueno, eso sin contar con controles mejores Claro está Biblioteca, edificio administrativo Vamos por aquí Vale, vamos Me la ha jugado muchísimo para ir a uno de vida, la verdad Vale, tranquilos Perfecto No lo quitamos de en medio Ahí estoy viendo un checkpoint Así que perfecto también Voy a esperarme un segundito Vale, pajarito Perfecto, bien Cuidado ahí que me la iban a jugar Vale, ahí Y vale aquí Perfecto Otro checkpoint La habilidad que es esta Y cómo no, tres llaves Cómo no, otras tres llaves Oye chicos Esto de ir recogiendo llaves Creo que se pasa de madre, eh Creo que se pasan con tanta llave No es broma Es como estar recogiendo cada cinco minutos Esto no funciona ¿Qué hay que hacer? ¿Golpearlo o algo? Me lo imaginaba, eh Me lo he imaginado por un momento Mira, aquí tenemos vida Esto no viene bien No te lo niego Porque esto nos va a venir muy bien Vale Perfecto Ahí arriba no llego Y aquí arriba No podemos acceder todavía O sea, que tenemos que llegar Y conseguir la habilidad Si o si, eh Vale Uf, casi, eh Perfecto Vamos para acá Eso lo podemos recoger después Aquí ya no llegamos, ¿no? No, no llegamos Se ve súper pequeño Cuando quieren Mickey Y cuando no Se ve súper enorme Vale Buena esa Arriba No me lo puedo creer Que no ha saltado, chicos Yo no entiendo Por qué a veces Cuando saltas La hitbox Funciona tan mal, eh Ahí está Perfecto Hay otras veces Que dices tú Vas finísima Vas muy bien, ¿vale? Pero otras que dices tú ¿Por qué? Vale A su vez Gracias Vale, ahí arriba No podemos llegar, eh Os lo digo yo Ahí estoy viendo Una llave esas De aquí para llegar Vale Recogemos esto Vale Muy buena esa Ahí está Vale Esa llave va a ser sencilla La primera llave recogida Nos dejamos caer Ahí está Uf No, quería caer encima Para coger eso Vamos para allá En un momentito Ahí está Caemos justísimos Mickey, listo Ahí está No Espérate Quiero ver si podemos llegar allí, eh No llegamos Definitivamente No llegamos O sea, es que por aquí No podemos llegar Pero aquí Sí que podemos llegar Que seguramente Ahí haya una llave Seguro Por lo menos De eso tengo fe, eh De que haya una llave ahí Cuidado ahí Ahí no llego más Supongo que tendremos que caer Vale Perfecto Ahí ha sido un buen Esto es un buen Plataformas Así, sí Bueno, nos dejamos subir Primero vamos a intentar subir Por aquí arriba A ver qué hay Hay dos calcetines Ahí arriba Y no entiendo por qué No quiero saber tampoco Uf No sé cómo hemos llegado ahí, eh No sé cómo hemos llegado ahí Cuidado con este Venga, por favor Señor patito Lo que seas tú Buena esa Cuidado ahí Vale Uf La segunda llave Está ahí Se se que cuidado Si está ahí la segunda llave Va a ser complicado, eh Vamos a ir primero a darle a esto Vale, bien Vale, rompemos eso Ya se acciona todo Y ya supongo que será Ir por el otro lado Vale, tranquilos Uf Me la quería jugar A ver si llegaba de una Pero ya he visto que no Vale, tranquilo Ahí está Y podemos continuar Por ahí hay más camino Por aquí hay más caminito Pero creo que vamos a continuar Para la derecha A ver si encontramos algo más, eh Espero no tener que volver después Y que la siguiente llave Este por aquí No es broma, eh Espérate Me acabo de dar cuenta Que ahí hay una Un coleccionable de estos Que es que no se distingue Que es que no se distingue demasiado Perfecto Perfecto El recuerdo que hemos descubierto Es Kufi Atuendo de cazafantasmas Los fantasmas terminan cazando A los fantasmas Ok Rompemos esto Ahí está Vida extra No he visto No he visto eso Chicos No lo he visto Lo prometo que no lo he visto Si nunca habría pasado eso Lógicamente Uf 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 Vale Checkpoint Deberíamos ir ahí Hay algo Chicos A ver Aquí hay algo Que supuestamente era para hacer esto Esto bajamos por aquí Y tenemos dos opciones O continuar hacia atrás Que creo que por aquí No podemos hacer nada ¿No? Si que podemos No Por aquí no Porque aquí es donde estaba la primera llave Maldita sea O sea Que hemos ido a por la primera Y tercera llave En vez de ir a por las que eran Maldita sea Pues nada Vuelta Ojo Muy buena esa Espérate Creo que la llave es por aquí abajo No sé por qué Algo me lo dice Vale Espérate que hay todavía más Pajarito Pórtate bien pajarito Uf Me la he jugado Mira ahí está la tercera llave Es verdad Eh no más tiempo a subir Ha sido demasiado inesperado eso A ver Subamos No No me ha golpeado No me ha golpeado con eso Increíble Me puedo sentir Un hombre afortunado Pues seguramente no Pero casi 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 que sí No me ha golpeado De milagro Chicos Os lo digo en serio No me ha golpeado De milagro Hemos tenido muchísima suerte Ahí Vale Vamos para allá Perfecto Uf Ahí al límite Ahí fue al límite Chicos Vale Tenemos las tres llaves Ya al fin Vale Ahí puede ser que haya algo oculto Vamos a comprobarlo Si que haya algo oculto Mira lo sabía No pero no llega Espérate Ahí está Ahora sí Y tenemos a Sage O sea O sigue Sigue Sí Sige O como carajo se diga La creación y el mantenimiento de productos de jugo lunar Es una actividad que ensucia y nadie ensucia más que los mismísimos creadores Sage trabaja codo con codo con Jaycee Para que el trabajo sea saludable y productivo Y debe ser divertido Ok Vámonos A ver con esto abrimos la puerta Tenemos checkpoint aquí Perfecto La puerta estaba ahí Vale Perfecto Vamos a abrir la puerta Aquí tenemos estas tres celulitas O como carajo sea Ojo que tenemos vida por aquí Y todo lo que sea vida nos agradecemos un montón Vale Parece que quiere que hagamos checkpoint aquí Vale Tranquilos Uf Hemos llegado Justísimos chicos Tenemos casi 500 Gilmers Y lo vamos a dejar aquí Justamente a ver lo que encontramos Porque creo que se va a venir algo muy grande gente Porque necesitamos desbloquear nuevas habilidades Se está notando muchísimo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima cracks Chao Chao